Buenas tardes, buen día chicas, perdónenme en tarde, Dios, ya me fui a la tarde. Hola, hola, buen día. Hola, ¿cómo estás Ana María? ¿Verdad? Porque ya sabes que soy buena para cambiarles los nombres, pero hola, hola, ¿cómo están? Disculpen la demora, se me atoró un poquito la computadora, pero ya estamos, ya estamos. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Cómo están chicas? ¿Qué novedades me tienen? ¿Qué les contaron chicas? A ver, al parecer ya están conectando sus audios, ya estamos en línea. Este, digo, no sé si me escucharon, creo que Ana sí me escuchó hace ratito. Una disculpa porque por la tardanza se me atoró un poco la computadora, pero ya estamos aquí. Y, este, cuéntenme, ¿qué les dijeron? ¿En qué quedamos? ¿Qué no quedamos para su presentación? Bueno, porque, hasta donde yo sé, es el 10 de agosto, 11. Estoy viendo mis anotaciones y dije, no, 10 de agosto no, no, pues, ¿es el 10 o el 11? El 11, creo que a las 4. En la tarde, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les dijeron? El 11 a las 4. ¿Qué les dijeron? ¿Qué van a presentar? ¿Qué no van a presentar? ¿Qué onda? Nos dijo Brenda que nada más van a ser 10 minutos, que va a ser como un tipo resumen nada más, y, este, que ese día, no recuerdo bien a los que pasaron por promedio que ese día tenemos que entregar el empastado y el disco, Ana. No, no es ese día. ¿Es después? Pues, no nos dijo qué día, porque de hecho dijo que nos iba a mandar las características de cómo iban a ser. Pero no recuerdo que nos haya dicho que se entregue ese día. Porque nos dijo que la maestra, ¿no?, este, nos tenía que firmar algo así, que ya estaba terminada la tesis o algo así, para que pudiéramos imprimir. Ajá. Mi audio estaba apagado, perdóname. Este, este, ¿pero no dices que por promedio? Sí. O sea, nada más, Ana y yo pasamos por promedio. Ajá. Y, este, a nosotros, bueno, en la modalidad de nosotros nos dijo que usted debería, este, decir o firmar si ya estaban terminadas las tesis para que pudiéramos ya nosotros imprimirla y entregar un disco y el empastado de la tesis. O sea, de todas formas, la deben de entregar. Y ya no necesitan hacer el examen recepcional. Ajá. Y ya no necesitan hacer el examen recepcional. Ok. Pues, entonces, a echar las ganas, apurarnos y hacer, a concluir esas investigaciones como propuesta de investigación. ¿Vale a valer? Que es la, en lo que habíamos quedado, que iban a quedar sus, sus, este, sus investigaciones. A, este, expensas de, y ahí me pongo pausita en el de, porque, bueno, con lo que les estoy escuchando, este, pues, Karen va, tienes que hacer el examen recepcional, ¿no? O bueno, ¿vas a seguirte con el doctorado y todo? Ay, sí. Eh, no. No, primero quiero terminar mi tesis. ¿Y vas a hacer la tesis? Sí, yo sí presento examen. ¿Y que la vas a, la quieres concluir como proyecto o la quieres, eh, o quieres aplicar? Pues, yo sí quisiera aplicarla, pero no sé si se pudiera. Sí. Por eso me quedé en pausita, porque si tú quieres aplicarla, entonces hay que seguir desarrollando los instrumentos, aplicarlos y hacer el análisis. Ok. Pero, entonces, se tardaría un poco más, ¿no, profa? Pues, depende de, sí. Ah, sí. Ok. De los resultados, porque ahorita, ¿en qué nos quedamos, chicas? O sea, el protocolo se supone que ya lo teníamos, ¿no? Ajá. Que se supone que, entonces, el protocolo, hasta donde yo tengo entendido, es lo que van a presentar el 11. Así es. Porque ustedes no hicieron ninguna presentación. No. Nunca jamás en la vida hicieron ninguna presentación. Bueno, entonces, lo que ustedes van a hacer, justamente, es presentar los protocolos. Eso es lo que, entre comillas, nos apura. Sí. Ahorita, hay que tener listas ya las presentaciones. Ahora, ahí yo pregunto. Ya saben que en Edmodo está abierta la clase y la vamos a dejar abierta hasta que terminemos. Por cualquier cosa, la voy a dejar abierta hasta que ya sepa que las tres ya están libres. Entonces, ¿tienen el formato para la presentación? Sí. Fue el último que nos pasó. El del PowerPoint. Ajá. Bien. Entonces, ¿necesitan colocarle, ya lo tienen con su información o no? Yo, nada más, tengo dudas en el protocolo, en elementos tentativos del protocolo y tentativos de la tesis. Eso no sé qué poner. Ok. Los elementos tentativos son el diseño metodológico y el índice tentativo. Ajá. O preliminar, como ustedes gusten llamarle al índice. ¿A qué se refiere? En el diseño metodológico debe de ir su tipo de investigación o diseño de investigación, que es lo de descriptivo, explicativo, expositivo, que creo que las tres son descriptivas, creo. Si más no recuerdo, creo que las tres son descriptivas. Después, ahí también va en el diseño metodológico su enfoque de investigación, que es el cualitativo. Ajá. Luego, ahí también va su universo, población o muestra. ¿Ok? Que bien se debe de conceptualizar, que es el universo, población y muestra, pero ahí se aclara a quiénes y a cuántos de estos quiénes se les va a, o se les propone, se les propone o se les va a, dependiendo de, este, a llevar a cabo la investigación. ¿Ok? O se propone que la, este, no sé, el, ¿qué es? El, podemos decir, el control, el análisis, la medición del uso de Facebook como herramienta de clase para los chicos de secundaria, que si no me equivoco, ese es el tuyo, Eli. ¿Cuál? Sí. Es de Facebook, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, ahí justo es donde se coloca el, a quiénes, pero el quiénes es un universo muy grande, porque tú me vas a decir a los alumnos de la secundaria 2, por decir, ¿eh? No me acuerdo del nombre, pero a los alumnos de la secundaria 2, y yo te voy a decir, ok, la población estudiantil de la secundaria 2 es muy grande, y aparte tenemos turno matutino y turno vespertino. Vespertino. Y entonces, de esos mil, ya nos reducimos, uy, va nada más. Este, 30 o 50 alumnos. Sí. Cambia, ¿verdad? De decir, son mil de todo el universo, toda la población, a decir 30 o 50 alumnos, que ya es mucho más controlado, ya es mucho más sencillo que lo podamos aplicar nosotros, o, dada la situación, que alguna persona, un orientador o un profesor nos pueda ayudar a aplicar el cuestionario o el sondeo, si fuese el caso de aplicarlo. Yo sé que ustedes, solo es la propuesta, pero en esta propuesta se debe de explicar bien todo el procedimiento que se sugiere que se lleve a cabo para llegar a determinados resultados. ¿Ok? ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. Vale, todo esto va en el marco metodológico, porque ya que llegamos a esta parte, ya entonces decimos, ok, ¿qué se va a aplicar? Cuestionario, encuesta, entrevista, ¿qué se va a aplicar? Y este cuestionario, ¿qué características va a tener? ¿Cuántas preguntas? Y ahí es donde se coloca el anexo, ¿no? Debe hacer la figura tal en anexos. Y ahí vemos su diagramita del cuestionario o de la encuesta, lo que ustedes decidan hacer. Ojo, si deciden hacer encuesta, tomemos en cuenta que la encuesta es muy similar al cuestionario. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Que se ocupa mucho la escala de Liket en las encuestas. Es decir, el cuestionario vamos a tener pregunta y opciones de respuestas, pregunta, opciones de respuestas, así sucesivamente, o bien preguntas y líneas para respuestas si es que dejamos alguna pregunta abierta. En el caso de las encuestas, vamos a encontrar una tira de preguntas y enfrente todas van a tener las mismas opciones de respuesta. Nada más que ahí tú le vas a colocar en las instrucciones. Coloca la respuesta que consideres conveniente en una escala del 1 al 5 tal vez, tomando en cuenta que 1 es muy malo y 5 es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, o bien ahí mismo en esas puede ser que diga que requiere apoyo, regular, bueno. Y entonces ya nada más le van a ir tachando en cuál de las tres opciones cada una de las preguntas. ¿Ok? Esa es una encuesta. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que determinar qué es lo más viable. Ahora, en el caso de Karen, que es para niños chiquitillos, su cuestionario puede ser una cosa muy chiquitita de 5 preguntas y en las opciones de respuesta, por ejemplo, puede tener caritas felices. Carita feliz, triste o carita con pregunta, ¿no? Y ya que el niño, o sea, le ayudan a leer la pregunta y que le digan selecciona la carita. Pero los niños, bueno, del kinder, ¿sí pueden realizar esa encuesta, profa? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Dependiendo qué es lo que quieras, pero lo que tú quieres son estos cursos de apoyo, ¿no? Ajá, los talleres. Es que me estoy acordando de sus temas. Ahí voy, me estoy acordando de sus temas. Ok, porque también Ana tenía sus cursos de matemáticas, ¿no? Según, ya me estoy acordando. Ahí voy, ahí va mi mente, recordando. Entonces, eso puede ser, digo, en tu caso, puede ser que se les hagan preguntas a los niños de si te gustaría o no te gustaría tener. Eso es en cuanto al contenido del curso. ¿De qué te gustaría que te enseñaran? ¿Cómo te gustaría que te enseñaran? Con plastilina o con colores o con piedritas, no sé, ¿no? Y el niño te va a decir, ah, ya no me gusta más la plastilina, ¿no? Siento que ya el contenido del curso ya se puede hacer acorde a lo que al niño le llama más la atención. ¿Para qué? Para que se obtenga el resultado de los aprendizajes clave o de los aprendizajes esperados, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que se le puede preguntar a los niños. Si quieres preguntarle a los niños. No es forzoso. O sea, nos podemos ir con los maestros. Ajá. Bueno, yo pensaba en entrevistar al maestro. Sí. Sí, sí. Se puede entrevistar. ¿De qué grado es? Tercero. ¿Sólo los de tercero? ¿Cuántos grupos son? Sí. Es uno, un grupo. Y es el taller que tú estás diseñando, ¿es para complemento de o adicional a sus actividades normales? Es para complemento. Es para complemento. Ok. Y como es el maestro, pues lo puede meter en el momento que quiera de la clase. Pero si preguntarle qué viabilidad ve que se les dé un uso de refuerzo en, no sé, en las áreas de matemáticas o en las áreas de español o en las áreas de inglés. Que digamos que son las tres de materias. Como tal, con todo lo demás es estimulación. Como es el preescolar, todo lo demás es estimulación. Estimulación. Al final del día, también a través de la misma estimulación, los niños deben de, a lo mejor, para ellos que son pequeños, es que a través de esa misma estimulación, ellos entiendan que están aprendiendo y es lo que se les puede dar al final del día. Pero no sé cómo, o sea, qué sistema lleven en esa escuela donde tú estás, qué sistema lleven para que entonces tú puedas proponer algo nuevo, diferente. Ok. Eso es lo que tendrías que contemplar. Ajá. Ok. Ok. Y Ana. ¿Cómo tienes? ¿Ya tienes tu curso? ¿Listo? Bueno, la propuesta. La propuesta del curso. ¿Listo? ¿A quién habías pensado? ¿A los alumnos o al profe? El cuestionario que habíamos, bueno, habíamos realizado un cuestionario. Ajá. Y era para el maíz. Ok. Sí, está bien. Finalmente son de refuerzo. A esa luz que ya lo veo. Entonces, el, bueno, de matemáticas, pues de refuerzo de matemáticas no le vas a decir al alumno, le vas a, le, te vamos a poner un curso extra. Para decir, ay, no, basta, ¿no? Pero, este, si le puedes preguntar, oye, ¿qué te ayuda? ¿Qué crees tú que te pueda ayudar a entender mejor las matemáticas? Oye, ya que te dicen cambiar al maestro, ay, eso ya es una cosa de la luz. No le vas a decir. Porque luego son los pillos los que siempre andan contestando cosas de ese tipo. Pero, eso es, si quieres preguntarle, o propones que se les puede preguntar a los alumnos. Si propones, nada más para los maestros, entonces, sí, o sea, hay, cómo se llevan a cabo las clases, qué es lo que más necesitan de refuerzo los estudiantes, para qué, para que entonces se pueda realmente complementar su formación. Porque son como, digamos que son como los cursos que les daría, si estuviéramos en la normalidad que conocíamos, como en una escuela de tiempo completo, este curso se daría después del horario normal. Entonces, tienes que ver qué enfoque se le va a dar, porque dependiendo de la escuela, de lo que enfoque de la escuela, se va a poder aplicar una cantidad de alumnos que se quedan a esa hora, o que los mismos alumnos que están dentro de la matrícula general del grado que se haya elegido, se queden una hora más, dos horas más, para reforzar lo de ciencias exactas. ¿Ok? Eso es para ustedes. Ahora, del protocolo, lo demás que preguntaba Eli es el índice tentativo. El índice tentativo es su índice de su tesis, de lo que ustedes consideran que va a contener su tesis como tal. Y ahí tengo yo con lo de los promedios, porque sinceramente no me acuerdo, pero no me quedó claro si se va a, se tiene que hacer la propuesta completa o con la protocolo. Hasta que voy a descansar un ratito. Entonces, le voy a preguntar a la maestra Brenda y si es la propuesta completa, pues ya se desarrolla para que la puedan empastar y entregar. Vale, pero nada más la propuesta no se aplica como tal. Sí, porque maestra... ¿Cómo? La propuesta sí la vamos a elaborar, es lo que no entiendo. Sí, la propuesta sí, no se aplica. Los cuestionarios, las entrevistas y demás no se aplica. Lo que concluye, hagan de cuenta, sí van a desarrollar la investigación en la parte documental. Es decir, capítulo uno se desarrolla. Todo lo del marco teórico viene estructurado y acomodado, se desarrolla capítulo dos, se desarrolla que es la parte contextual de dónde, qué características tiene, cómo está la escuela, cómo están los alumnos, etcétera, etcétera. Así se desarrolla. La parte metodológica también se desarrolla, ya es lo que estábamos platicando, en cuanto a que la investigación es descriptiva y cualitativa y que los alumnos son tantos, pero que nada más se toman estos porque tienen estas características o se pretende que con ellos específicamente se logre implementar en algún momento, acorde a las necesidades de la escuela, este tipo de talleres, etcétera, etcétera. Y cómo se pretende o se propone que se pueda llevar a cabo el taller de una manera, pues, digámoslo legal, o sea, sin llegar y decir, toma, aquí está el taller, ahí ponlo, no. O sea, de una manera correcta, entrevistando a los maestros para saber cuáles son las necesidades de los alumnos y, entonces, determinar el tiempo, espacio y el contenido del taller acorde al programa de la asignatura en ese nivel para que, entonces, se puedan regularizar todos los alumnos a través de un taller que no sea con la misma estructura de una clase normal de matemáticas, sino que sea, no sé, jugando o haciendo proyectos, etcétera. ¿Ok? Para que los alumnos todos lo vean como más práctico. Y al verlo como más práctico, ya en teoría eso ayuda para que les, este, no se les complique. Y se regularice. Ahí es como quedaría su trabajo hasta ahí. O sea, que ustedes están proponiendo determinado taller con estos instrumentos de recabación de información que se apliquen para lograr la regularización de los alumnos. Para lograr que, este, ver cómo Facebook se convierte. Yo voy a comentar eso que tuvo problemas. Por demás, porque ahorita lo están usando más que antes. Este, se convierte. Es, no se convierte. Es una plataforma que, si bien en su origen es una red social, se ha convertido, dado las necesidades de y de los alumnos, en una plataforma educativa. Porque también a través de Facebook toman sus clases y comparten información entre ellos para llevar a cabo sus proyectos de la escuela. ¿No? Sí. Ok. Si me hagan la pantalla. Profa, ¿y podríamos mandar las diapositivas para que nos las... Claro, claro, claro. Sí, sí, definitivamente sí. Digo, para la presentación de Olón. Sí, claro. De hecho, por eso nos estamos reuniendo. Para ver todo lo que nos falta, en qué nos quedamos, que no nos quedamos, qué dudas tienen todavía. Y que hagan sus diapositivas, por favor. Publíquenlas ahí o en Edmodo. Publíquenmelas y yo me va a llegar la notificación de que ya me las mandaron y ya yo ahí las reviso y ya les digo en la diapositiva uno te falta tal cosa. O hay que choclar, hay que colocarle un... Te recomiendo colocar una cita o te doy de gaso y cosas para revisarlas. Ahora, tomen en cuenta una pequeña gran ventaja que tenemos es que lo vamos a hacer así, en línea. Y entonces, así en línea, no, este... Ustedes pueden tener su acordeón al lado. La verdad. si hubiera sido en persona, pues todo aquí. Y así en línea pueden tener su acordeóncito discretamente a un lado donde no se vea que estamos ahí echando ojo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, sí es bien importante que la parte de los conceptos, por ejemplo, o bueno, el título, pregunta, hipótesis, objetivos, definitivamente sí los podemos leer. ¿Por qué? Porque son tal cual, ¿no? Sin problemas. Pero lo demás, que sea más platicado, más platicado, más platicado. Así se les va a hacer mucho más sencillo a ustedes y va a ser mucho más rápida la dinámica. Ahora, van a estar con, uy, con Lucero y Vicenta, que ya las conocen, y también con otras tres chicas de también pedagogía que están de noveno en escolarizado. Entonces, este, no va a haber problema, vamos a ser puras, puras mujeres. Nada más, caras nuevas se les van a hacer nada más las otras, este, las otras tres, tres o cuatro chicas de noveno de escolarizado, porque todavía no sé si van a ser tres o cuatro. Son cuatro, el grupo, el grupo chiquitito. Son cuatro chicas, pero, este, no sé si van a estar las cuatro o no. Eso ya me, me entero la semana que entra, pero somos las, somos los grupos que vamos a estar. Entonces, pues, no se preocupen, no, hombre, vamos a estar nosotros, la maestra Alma, que también ya la conozco, bueno, la doctora Alma ya la conocen, y no, no me acuerdo si alguien más, bueno, la maestra Brenda, claro, pero no me acuerdo si otra maestra. Ok. Eso la verdad. ¿Y a qué hora sería, profa? ¿Eh? La hora, ¿qué hora sería? A las cuatro de la tarde. Ah, ok. ¿Y cómo empezaríamos? Eso sí, no sé, al azar. Eso sí, no sé. La última, por favor. Yo tampoco, primera, que empiece Vicenta, mejor. No, tengo idea. Ay, sí, no tengo idea. No sé si van a querer que las mezclemos o que empiece primero el grupo de escolarizado y después ustedes. No sé. Ay, sí, la verdad, no tengo idea de cómo van a, cómo van a querer empezar. Pero ese día entonces sí va a durar como unas dos horas, ¿no? Sí, son diez minutos, son diez minutos cada una, son siete, es una hora diez y con las observaciones que esperamos que sean así súper breves, este, sí es como hora y media, dos horas, más o menos. Ok. También, ojo, depende de ustedes en la manera de cómo expliquen las cosas bien, que quede bien clarito cómo está la investigación y también las observaciones van a ser bien directas. O sea, les van a decir, ah, ok, va, sí está dentro del ámbito educativo, sí se entiende bien y está padre que lo lleven, que lo puedas aplicar y ojalá, en el caso de Karen, qué padre que lo vayas a aplicar, ojalá llegues a los resultados que se esperan para los niños. Y en el caso de ustedes que les digan, ah, no, sí se entiende bien, qué bueno, está padre que apliquen los cuestionarios, hay que checar este, el contenido del taller y bueno, qué lástima que se quede en propuesta, ojalá lo hubieras podido aplicar, ¿no? En el caso de Ana. Y ya va a decir, ah, pues sí, pero ya ni modo, se queda como propuesta, ¿no? Y él y, y te van a decir, ay, él y más ahorita que las nuevas tecnologías, no sé qué, no sé qué. Estoy, pero estoy imaginando, ¿eh? pero este, es muy actual tu tema. Y él iba a decir, yo sé, yo sé, ¿no? Pero que, o sea, en la medida que ustedes expliquen bien, que se entienda la estructura de sus proyectos y que se vea que están definitivamente dentro del ámbito educativo y que tienen una lógica, entonces así va a ser mucho más este, sencillo, sus recomendaciones que les van a hacer. ¿Se les va a leer? Recuerden que al final del día esta presentación es parte de los requisitos necesarios para culminar la parte de metodología. Entonces ahorita no, estoy conectada. Por eso se hacen las presentaciones. No quiere decir que si la presentación se pusieron bien nerviosas y tartamudearon, ya reprobaron, no. Es un complemento de la, este, de la asignatura. ¿Ok? Lo más, lo más que puede pasar en caso de que tartamudearon y lo que quieran es que se, que se repita. O sea, que su presentación se repita con otros alumnos, con otro grupo. Porque tampoco la van a repetir todas las personas igual, ¿no? O sea, si alguna de nosotras nos falló, digamos, soy, yo soy alumna, me falló a mí, entonces a mí me van a colocar en otro grupo para darme otra oportunidad de hacer la presentación. Ya con menos nervios y ya más concentrada. Pero pues aprovechen que estamos ahorita, el grupo lo, lo intentamos armar lo más amigable posible. Primero que se conocieran entre ustedes, porque dice con Lucera no hay problema y las otras chicas también son de pedagogía y son así bien relax, así como ustedes. Así que no se dejen de angustiar, hagan su presentación, la revisamos y yo checo con la maestra Brenda. ¿Qué onda con lo del este empastado? Porque tengo esa duda. Sí, yo también tenía entendido que la tesis los que pasaban por promedio nada más era como que entregar como estaba, pero ya no, terminarla nada más la propuesta, pero no sé qué, si hay otro cambio o algo. O sea, terminar comillas la propuesta es el protocolo completo. O sea, ya empastadito, engargoladito, coqueto, bien hecho, entregar el protocolo completo. Pero así como me están diciendo, bueno, como les estoy entendiendo, tienen que desarrollarlo completo hasta la propuesta. Eso es lo que tenemos duda. También nosotros no sabemos las que sacamos el promedio, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Eso es lo que yo investigo. Déjenme de tarea, ya lo anoté. Déjenme de tarea esa parte mientras vamos a, este, bueno, vamos, van a desarrollar sus respectivas presentaciones. Ahora, terminamos el protocolo, ¿cierto? Sí. Luego, ¿qué empezamos a, desarrollamos capítulos? Sí. Capítulo 1 y capítulo 2. Sí los desarrollamos, sí los terminamos. Nada más nos faltaban como que las citas APAS un poquito, ¿no? Algo así. Pero entraron al curso de APA. Sí. Yo las vi. Sí. Al tres, yo las vi. Entonces, hay que revisar. Revisen, o sea, primero hagan su presentación, que es lo que necesitamos que me manden para que, este, se los revise en cuanto me llegue. Después, hagan su respectivo, este, revisión de sus capítulos, bueno, de su protocolo y de sus capítulos, que esté bien citado, que esté completo con todo lo que saben que debe de contener para que también, este, pues ya se los, se los revise, ¿ok? Para que lo puedan o continuar desarrollando o entregar, dependiendo de lo que nos, nos pidan. Si piden que se entregue la propuesta, entonces hay que terminar el capítulo 3 y redactar la propuesta y si se pide que, bueno, y en el caso de Karen que lo quiere aplicar, pues hay que hacer el, hay que revisar los capítulos, checar el capítulo 3 y aplicar para analizar los resultados. Ok. ¿Sale, vale? No se lleva tanto tiempo, digo, ahorita porque ya nos desencanchamos un poquito y ya no sabemos ni para dónde, pero no, ya viendo en dónde nos quedamos, ya no es tanto. No, no es tanto lo que falta. Nada más, ya saben que esto de la investigación hay que sentarnos un ratito a echarle cabeza. Ok. ¿Sale, vale? Y ya obviamente si se ocupa otra reunión de Zoom y demás, pues la hacemos sin ningún problema la, este, la hacemos, nada más nos coordinamos en tiempos y ya, este, para ver sus avances o aclarar dudas o lo que sea necesario. ¿Les parece bien? Sí, profa. Entonces, pues lo que espero para cuándo me mandan sus presentaciones. Pónganse de acuerdo, digan, ¿cuándo las mandan? ¿Cuándo, chicas? Ustedes digan. No les voy a poner asignaciones, obviamente, nada más les espero ahí que me lo publiquen, pero digan cuándo para yo ya hacerme el chancecito ese día de me lo van a mandar hoy, al otro día ya hago el chancecito de revisión. Hablan chicas. ¿Cómo van avanzando? Acuérdense que en el formatito nada más es poner la información, no se le agregan diapositivas ni nada, nada más se pone la información como ahí dicen los titulitos. Ok. Pues yo ya casi terminaba, pero no sé ustedes. Pues yo nada más diapositivas. Ay, no te escojo. ¿Cómo? ¿No se agregan más diapositivas? No. Son las 14 nada más. Ajá. Ok. Bueno, el viernes. Ay, qué barbaridad. El viernes me lo mandan. Ya que no se decide. Ya decidió la prueba. El viernes me lo mandan, yo lo reviso el fin de semana y ya el lunes por mucho. Digo, el mismo fin de semana en cuanto los revise, pues les voy retroalimentando. Si este, algo, pues ya, este, el lunes también. Entre el fin de semana y el lunes las retroalimento de sus presentaciones y si quieren, dejémoslo como tentativo, justo dentro de ocho días, al martes a las once igual, nos lo dejamos como tentativo de la siguiente asesoría. Ok. Para que ahorita que ya van a entrar a otra vez a recordar qué onda con sus investigaciones y con sus presentaciones, ya pueden surgir dudas. Ajá. Maestra, ¿y no podríamos hacer un ensayo antes de? Si se ponen las pilas el martes ¿lo hacemos? Sí, para, yo creo, para ya saber más o menos, ¿no? Y no estar como que con nervios y volverla a hacer. Si se ponen las pilas el martes lo hacemos. Pero el viernes espero esas presentaciones para poderlas revisar y pues mientras yo le pregunto a la maestra Brenda, en cuanto sepa algo, se los publico ahí en Edmodo de qué onda, cómo va a quedar lo de los este, los promedios, cómo va a ser el proceso, les pongo la maestra Brenda les va a hablar o lo que sea necesario. Ahí les aviso. ¿Sale? Ok, profe. ¿Les parece bien? ¿Dudas, comentarios, digan? Nada más el cronograma. ¿Lo vamos a dejar así como está o le vamos a agregar lo que terminamos o cómo? Del cronograma, como es el protocolo, déjenlo hasta donde quedó el protocolo. Ok. Ok. Déjenlo, déjenlo, porque el cronograma es del protocolo. No de la tesis. No de la tesis, comenta. ¿Sale? Ok. Sí. Y para no meternos en problemas, porque si empezamos a ajustar tiempos va a ser un relajo. Déjenlo como está el cronograma. Ok. Ok. ¿Sale, vale? Ana, ¿dudas? No, es que tenía dudas en lo de las diapositivas porque ella ya lo estaba haciendo y empecé a agregar más. No, no se agregan. Acuérdense que les dije, debe de ser breve, claro y conciso. Por eso no se agregan. Porque si les doy el hecho de que agreguen, ya ven. No, pues es bueno. Uy, no acabamos. Entonces, en lo de marco teórico, ¿cómo lo hacemos? Pues puntitos. Solo los temas. Solo coloca tus viñetas de los temas y tú los explicas. Ok. Sí, y maestra, en otra diapositiva de arriba hay un índice. Eso es también lo que tenía duda. El primer índice es el índice del protocolo. Ok. El segundo índice que es el índice pensativo es el de la tesis. Eso sí lo tengo bien. Exacto, exacto. ¿Te acordísima? Sí, sí. Ok. A trabajar, señoritas. Ahora sí, otra vez a trabajar. Quede eso y si se ponen las pilas dentro de ocho días practicamos. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Va, que va. Les mando un abrazo virtual, cuídense mucho y seguimos en contacto. ¿Sale, vale? Sí, gracias. Igualmente, adiós. Bye, bye. Adiós, chicas. Adiós. Adiós.